El acceso al conocimiento no tiene límites cuando la tecnología es puesta al servicio de la humanidad, como la UNIR lo ha hecho en Colombia y en el mundo entero. Gracias a ella, la distancia, ubicación geográfica, dificultades económicas, familiares y hasta sociales ya no son un impedimento para querer salir adelante y ser mejores personas. La UNIR ha permitido que lo imposible se haga posible. Nos brinda una educación con altos estándares de calidad e innovación educativa, ofreciéndonos una serie de herramientas para enfrentarnos a esta sociedad globalizada que nos exige nuevos retos y responsabilidades. En nuestro país, Colombia, desde hace más de 50 años se ha venido gestando una época de guerra y de violencia que nos ha afectado a todos en mayor o en menor medida. Ante esta dolorosa situación, podemos afirmar que la paz no solo se consigue con la entrega de las armas, la paz está en cada uno de nosotros, en el cambio positivo para con los demás y para con nosotros mismos. Hoy recuerdo una frase célebre de John Kennedy que dice, No pregunten lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que puedes hacer por tu país. Es por esto que el conocimiento nos hace ser agentes en la toma de decisiones para la obtención de esta paz que tanto anhelamos. A todos los presentes, mil gracias. Felicidades a todos. Aplausos.